Gracias, gracias. Ustedes saben, chicos, que es muy peligroso aplaudirme a mí, porque yo tengo el sí fácil. Oigo un aplauso y enseguida quiero continuar. Y este show dura horas. Oigo un aplauso y enseguida me digo a mí mismo, a pedido del público, nadie me pide un carajo, pues ya quiero seguir. Quiero hacer otro número, otro número. Así que, por favor, controlémonos, porque el tiempo es oro, sobre todo en televisión, esta frase no se ha dicho nunca. No estoy divino, digan la verdad, con estas lentejuelas. Y observen, observen el detalle de botas de campo. Soy un hombre de dos mundos. Tengo el alma y el corazón en Hollywood y las patas en la Argentina, en el campo, entre nosotros. Ahora también quiero presentar para todos ustedes esta noche a un hombre de dos mundos. Aparte de un amigo que adoro, mi mejor amigo acá en este momento en Buenos Aires, un espléndido actor y un increíble profesional. Además, ha sido, como ustedes saben, el premio Martín Fierro de este año. Entre todos, quiero que recibamos con mucho cariño a mi queridísimo amigo Pichón Gerardo Romano. ¡Adelante, Gerardo! ¡Adelante, Gerardo! ¡Adelante, Gerardo! ¡Adelante, Gerardo! ¡Bien! 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 ¿Cómo estás, Pichónciso? ¡Bien! ¡Apío! ¡Bien! ¡Sentéme no, sentéme no, sentéme no! Vos acá, que sos el invitado Me quedaste acá con nosotros Bueno, como antes Yo sé que el teatro es un éxito de la gran puta Vos sabés además, Gerardo Y a lo mejor usted no lo sabe Este verano, antes del verano Conbel me llamó Me dijo, tengo un espectáculo que me gustaría que vos hicieras Y me habló de qué se trataba Me dijo, droga, sexo y rock and roll Yo digo, las tres cosas las he dejado Hace mucho tiempo Porque el rock and roll no lo tuve nunca Como cosa mía Pero hay un tipo, hay un actor Que yo sé que va a estar mucho mejor que yo Que va a ser mucho más éxito Que va a ser una locura, y no me equivoqué Ese actor era Gerardo Romano Y estás matando en el teatro Entonces lo que más me impresionó Fue comprobar como la gente, el público No te digo que niñito Porque no había niñitos Asimila y se come con una tranquilidad Algunas de las cosas que sí que son bastante fuertes Son muy gordas, muy gordas Cosas referidas Cosas, digamos, se habla como se habla todos los días Pero cruda crudamente Pero yo no sé si vos recordás Que cuando estaba empezando los ensayos Y fui a tu casa a Punta del Este Tuvimos una charla previa telefónica En la que te conté un poco la mecánica del espectáculo Y vos me contaste que ibas con la China a un casamiento De una sobrina tuya o algo así Y me contaste que habías escuchado charlas de chicos de 18 años, 20 años En las cuales tenían un manejo de la realidad Una crudeza que dista mucho de la pacatería habitual De los adultos o de la generación anterior Así que lo tuve muy en cuenta en el momento necesario de mandar Porque yo decía ¿Cómo me voy a atrever a decir estas palabras a la gente en un teatro? A decir imágenes tan crudas Tan fuertes Tan hurticantes Y bueno, la gente está... Estamos preparados para eso La democracia nos está ayudando ¿Por qué es por la democracia? ¿O es una educación progresiva que estamos teniendo? Los tiempos han cambiado, por suerte Hay ciertas cosas que se puede decir con toda tranquilidad Hay ciertas cosas que los chicos tengan alcance Yo, mi hijo tiene 6 años y sabe que es un forro ¿Y para qué se usa? Lo sabe hace un año y pico Sabe que es el SIDA Hemos hablado del tema y yo digo ¿Pero cómo le explico si nunca le expliqué cómo es el sexo? Porque de eso no me ha preguntado ¿Nunca le explicaste cómo es el sexo a tu hijo? No, no, no hemos hablado Porque no me pidió Lo hemos hablado un poco así con miradas Con situaciones Pero... Que por ahí me dice que le gustan las tetas grandes Y me dice vos también Porque no hay una novia que tiene tetas grandes O ese tipo de cosas Que de repente digo ¿Pero cómo relaciona? Pero quiero decir Si hablás del SIDA Presupone hablar del sexo Digamos Puede haber SIDA sin sexo Pero digamos que Lo normal sería hablar del sexo Ahora vos estás hablando del sexo Y he leído por ahí Que vas a tener un programa en cable En un canal porno En un canal erótico Erótico, erótico Una cosa... Sí, tengo, tengo Ya estoy ¿Ya lo tenés? Estamos grabando Estamos grabando ¿Y a quién entrevistaste en el primer programa? No, este... No, no quise tener entrevistado ¿Pero qué mostra? ¿Sexo explícito? ¿Se ven cosas? Claro, claro Por supuesto Sexo explícito Sexo explícito Tengo un doble Para las escenas Digamos Los planos de detalle Tengo un doble La garra No, no Si no Porque tengo miedo Este, no, no No hay sexo explícito Es erotismo Como vos dijiste No es pornografía Lo pornográfico es Lo obvio, ¿no? Lo que se ve Y lo erótico Pertenece al mundo De la imaginación De la fantasía Así que, bueno Todo el mundo lo sabe Te hice una perro grullada Pero lo aclaro Digo, ¿no? Es erotismo Así Se ve muchos culos lindos Tetas lindas Las caras lindas O sea, el colmo Era un culo feo también, ¿no? Claro, sí No, no Podés verlo Podés verlo Y ver que, qué sé yo Como no hay que mantenerlo Digamos Sí Pero este Pero digamos que también Pretendo reflexionar Y este Humor, más que nada Porque si no se vuelve Un poco lineal El show, ¿no? Ahora, ¿cómo conciliás Ese sentido Ese humor que vos tenés Porque sos un jodón Un tipo que está siempre Muy divertido Sí En general vos en los reportajes Sos un poco un embole Porque te pones como durito Como serio Como formal Como... Y bueno, qué sé yo Asumís un poco el rol De símbolo sexual, te diría Yo sé que yo Yo decía Chistes en mi show Decía Un país que tiene como símbolo sexual Es a Gerardo Romano Y a Cristina Alveró Algo huele a podrido En Dinamarca Lo decía con todo el cariño Que sabés que te tengo Porque si uno no se ríe De los amigos O con las cosas que hacen Los amigos ¿De quién te vas a reír? De un enemigo Es imposible reírse, ¿no? Pero, ¿cómo asumís? ¿Cómo lo asumís? ¿Cómo es tu vida Con relación a esa fama De símbolo sexual Que tenés en este momento? Y bueno Pero me cuesta decir De decírselo a la gente Porque, bueno, vos sabés Cómo es tu vida Pero de eso se trata Que te cueste decirle a la gente La verdad No, y la verdad Sí, soy resimple A mí me gusta Juntarme a jugar a la canasta Con ustedes Me gustan las plantas Con locuras Sabés que soy un fanático De las plantas Y tengo una vida muy simple Voy a un gimnasio Voy a baile Voy al teatro Grabo tele Este, qué sé yo Hago el amor Hago gimnasia Canto Y como muy bien dijiste Al principio Lo que más les gusta A Gerardo Romano Quieren que les diga Que es Jugar a la canasta Juega Al principio jugabas Como el orto Ahora estás jugando Mucho mejor Ahora te concentrás Es que antes me divagaba mucho Es verdad No lograba la concentración La canasta requiere Computar todo, ¿no? Bueno, no hace falta Que te diga Que es el placer Que me dio tenerte acá En mi primer programa Vas a volver Vas a volver Yo quiero que vengas a hacer En mi programa Aquello me contaste una vez Que era un posible proyecto De futuro tuyo Querías hacer un espectáculo En que ibas a hacer Un papel de transexual Se llamaba Sofía como la Loren Y nuestro símbolo sexual masculino Iba a ser de mina Con tetas Sofía Yo Sofía Yo quiero que la primicia En alguno de los programas Que hagamos en el futuro Seas vos vestido Como la Loren Haciendo un pedacito De esa escena para nosotros ¿Te comprometo? Pero con muchísimo gusto Mucho placer Porque además lo voy a grabar Voy a hacerlo para televisión Así que el personaje Lo tengo ahí armado Entonces el debut Va a ser acá En el show de Carlos Preciavale Nuestro símbolo sexual masculino El mejor actor Del año pasado Disfrazado como Sofía Loren En vez de Mariela Muñoz Mariela Romano voy a ser ¿Cómo? Mariela Muñoz? Te digo una cosa Mariela Muñoz Yo la estoy proponiendo Para que sea Sin dudar La mujer del año La mujer del año Yo creo que realmente Tiene que ser la mujer del año Sí Como dice un amigo mío Mariela Muñoz Ha demostrado Que no hay reglamentos Para el amor Es una divina Yo me he conmovido Por la gente que la llama Por teléfono Cuando estaban los programas De televisión Aquí he estado Esas mujeres diciendo Únicamente una madre Te puede entender Maldita vamos Coraje Fuerza todavía No sé A mí me ha hecho llorar Tocó la sensibilidad De todo el mundo Todo el mundo Me hizo llorar tanto Que tenía España Que se me cayera el listo De los sentimientos colectivos Está hablando bien De que toda la gente La ha aceptado A pesar de la abismal diferencia Que pareciera que pudiera haber En que un hombre No pueda tener la identidad Que quiere un ser humano Y a la vez ejercer su afecto A partir de esa identidad Que encontró Que el Estado Invada la interioridad Y lo niegue Lo bloquee Pero sin embargo A pesar de esta gran distancia Que pareciera haber En la sociedad argentina La gente en general Ha herido como vos Y yo creo que eso Es lo que cuenta La gente La gente que se emociona Con Mariela Muñoz La gente que se emociona Y se entusiasma Con sexo, droga y rock and roll Y también la gente Que noche a noche Llena el teatro En que mi otra invitada De esta noche Hace su espectáculo Arráncame la vida Me gustaría que con todo amor Recibamos juntos Nosotros dos Y el público A la divina De Andrea Tenuta Que también ha estado En este show Que ha hecho la vida Bebé Bebé Bebita Te conocé con Gerardo ¡Qué bonés! Hay que aprovechar Los tres juntitos Entonces Te quiero agradecer muchísimo Ese sketch que hicimos antes Un placer como siempre Fútboleros que hemos cantado Te deseo muchísima Una carrera larguísima Con Arráncame la vida Con mucho éxito O con las cosas nuevas que hagas A vos también Gerardo Sé que los dos Tienen que ir a hacerse Su función al teatro Estoy felicísimo De que este primer programa Lo haya hecho Haya despegado Con ustedes dos Mis ex hijos Ahora son mis hermanos menores Ah bueno, bueno Acepto Muchísimas gracias Y vamos al corte ¡Ay qué buen! Acepto